¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. Hoy el Señor nos da una clave que nos ayudará mucho para discernir sobre personas y acontecimientos de nuestra vida. Nos dice, no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Nosotros siempre debemos buscar la verdad, no dejarnos confundir, reconocer que es lo que Dios nos pide y hacerlo. Esa es la clave de la santidad. Pero muchas veces nos encontramos con personas o acontecimientos de nuestra vida que nos dejan confusos. A veces son personas de iglesia que tienen incluso la misión de guiar a las almas. A veces son personas con cargos de autoridad, con prestigio, en fin, personas que están puestas para iluminar el camino. Pero resulta que muchas veces, en vez de recibir luz, parece como que nos dejan en tinieblas o nos confunden. ¿Qué hacer? A nosotros ciertamente no nos toca juzgar, eso le corresponde al Señor. Pero sí nos dice, por sus frutos los conocerás. Entonces, si yo quiero buscar una persona que me guíe, que me ayude a ser cada vez mejor, cada vez más agradable a Dios, más santo, debo buscar a alguien que por su forma de vivir se pueda inferir que es un alma de Dios. Y entonces podremos tener la seguridad de que nos ayudará a ir cada vez más hacia Él. Si por el contrario buscamos a alguien que se acomoda a los criterios del mundo, nos aconsejará lo que esa misma persona vive. Fijémonos qué hizo María en las bodas de Caná. Se encargó de iluminar a los sirvientes y llevarlos a hacer lo que Dios quería de ellos, para que Jesús pudiera obrar el milagro. Busquemos siempre personas que nos acerquen a Dios. Todo lo demás es secundario. Precisamente es lo que Jesús nos dice hoy. Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, es semejante a un hombre que al edificar una casa pone los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Eso lo sabía la Señora. Por eso María siempre nos va a llevar a hacer lo que Jesús nos pide. Haced lo que Él os diga. Ella sabe que si cumplimos la voluntad de Dios, nuestra vida espiritual se edificará sobre roca y por más vientos de tribulaciones, sufrimientos, reveses, contratiempos que vengan sobre nosotros, no nos podrán hundir. Nos harán sufrir, sí, pero no nos derrumbarán. Y máxime si estamos agarrados al manto de María. Podemos pensar, y de hecho los santos lo dicen, y el mismo Jesús en algunas de sus revelaciones, que después de su muerte el Viernes Santo, la misión de María fue, sobre todo, la de confortar a los apóstoles y educarlos como lo hizo Jesús cuando estaba en vida. Su misión fue enseñarles a creer en Él y en sus palabras. Enseñarles a difundir su Evangelio por todas partes. a sufrir por su amor, a no tener miedo de nada ni de nadie, a ser verdaderos testigos y misioneros. Por eso, si queremos alcanzar la santidad, el camino más seguro es una verdadera devoción a María. Ella nos llevará a hacer siempre lo que Jesús nos diga, y nos dará fuerzas cuando sintamos que lo que el Señor nos pide es muy costoso para nuestra pobre naturaleza. Con la Virgen, nada te será imposible ni pesado. La Virgen, nada te será imposible ni pesado. La Virgen, nada te será imposible ni pesado. CC por Antarctica Films Argentina